¡Gracias! Alex ¡Gracias! 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 ¿Tú qué eres? ¡Gracias! 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 Vale, con esto ya tengo casi todo, de hecho hmm Ed ¡Gracias! Atlanta Vale, ya se lo he pillado. Uuuuuhm, podria pilla. Fuck. Oh hijo de puta, hijo de puta. Quitina escorpión, usa una quitina distinta. No se si me sale muy a cuenta entonces. No se si me sale muy bien. No se si me sale muy bien. No se si me sale muy bien. Nada de nuevo. No se si me sale muy bien. Vale, vamos a seguir volviendo. Vamos a ver por aquí a la derecha si hay algo. No se si me sale muy bien. 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 Vamos a comer. ¿Se puede hacer esto de verdad? Voy a ir a la salida de toda la vida. Voy a ir a la salida de toda la vida. Voy a ir a la salida de toda la vida. Voy a ir a la salida de toda la vida. Voy a ir a la salida de toda la vida. Voy a ir a la salida de todo la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.